Buenas noches, Frank Armida de Radio Coluña de la Cadena SER. Primera parte donde el Depor ha tenido buenas ocasiones, en la segunda parte ha tocado sufrir un poco más. ¿Damos el punto por golo? Pues sí, no queda más. Yo creo que en general competimos bien durante todo el partido, con bases diferentes. El primer tiempo yo creo que bien o muy bien, con los mejores. Y en el segundo tiempo, pues bueno, teníamos un poco con problemas, se nota un poco su bajada de rendimiento. Pero bien, yo creo que incluso en los últimos 15 minutos tocaba la sensación de que nosotros estábamos mejor para poder un poquito más de determinación de poder haber hecho el segundo. Pero no es cierto que el Depor estuvo su sorpresero, pero estoy contento como competió el equipo, como jugó incluso en algunos momentos. Y bien, seis partidos sin perder, en la situación en que estamos, pues es maravilloso. Gracias. 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 La cadena SER de Sevilla en este caso. Eh, viendo al Depor. del Mueñegas de hoy, bueno, nada que veo con el Depor. del Mueñegas por el que se vea en toda la temporada. ¿Siento usted que ha alcanzado el nivel más alto que pueda alcanzar este equipo con el partido que ha hecho hoy? No. ¿De no haberlo ganado? No, yo creo que no. Yo creo que estoy contento, es cierto, pero tenemos que, lo podemos hacer mejor, competir mejor, jugar mejor, competir mejor, podemos hacer muchísimas cosas mejor. Pero el equipo, el equipo, el equipo, el equipo dio muchísimo esfuerzo, muchísima concentración, muchísima presión. Sería ya desde el minuto uno, pero yo creo que lo podemos hacer en algunos aspectos mucho mejor. Hola, buenas noches, sirvió la Tena 3. La primera, ¿cómo está Ricky? Y la segunda, ¿sirvió la jugada del posible penalti como tal? No, a mí me parece la de Pizzi. A mí me parece dentro, pero creo que estoy equivocado. Como casi siempre, el de la banda, para que el Tena no fue, bueno, quedaba el papel tón. Y, bueno, Ricky está bien. Aguilar también tenía problemas, pues también aguantó bien. En general, salvamos el partido con unas nuevas tarjetas, pero bueno, nada más especial. Y, para lograr el golazo de Ricky, porque se hace un auténtico slalom. No sé si pensábamos todos que la pasaba, la pasaba, la pasaba, pero bueno. Son propios de Ricky, ¿no? Es el primero que hace de ese nivel, de esas características. El jugo que está en un estado de forma sensacional, está haciendo un atentuado maravilloso. Y, bueno, nos dio ese gol sensacional y muy contentos con su trabajo. La Leonel son después, lo han ido bien. Estoy, en general, estoy contento con el rendimiento individual de los jugadores. Pero, colectivamente, podemos lograr un poco. Y, este, durante unos, bueno, breves instantes estuvieron juntos en el terreno de juego Ricky y Nelson. Y después cambiaste, parece que para reforzar un poquito más la parcela central. ¿Temigas el empuje final del Vestis? Pues, bueno, sí. Siempre sufrimos un poco sus situaciones. Nosotros teníamos una, nos metíamos en el intestón, una calidad, una superioridad clara en el centro del campo. Pero, claro, sufríamos porque ellos tenían dos puntas contra dos centrales, digamos así. Por tanto, bueno, en los finales, pues, pensaba yo que iban a tirar balones arriba, etcétera. Aguanté ese cambio mucho tiempo, porque lo tenía ya muy pesado ya en el descanso, pero lo fui aguantando, lo fui aguantando. Para no meter el equipo, darle al equipo una señal de que había que venirse para atrás. Bueno, yo creo que al final fue el momento correcto y las cosas salieron bien. El Vestis, Fernando, ¿qué nos puedes decir? El partido de hoy, por ejemplo, ¿te ha sorprendido que no jugase como? ¿Qué te ha parecido el partido del Vestis? ¿La temporada del Vestis ahí se rompó, peleando contra Europa? Solo te digo, la temporada me parece extraordinaria. Yo he visto lo del año pasado con algunos problemas, pero en algún momento la temporada este año está siendo impresionante. Un juego fácil, sencillo, alegre. Yo creo que la temporada de Mery y su equipo es muy buena. Con posibilidad de llegar a Europa, bueno, mejor hablamos así. ¿No preguntas? Vale, gracias.